Andrés Treviño, titular de la Dirección de Diversidad Sexual, asistió al sexto encuentro de liderazgo político LGBTI de las Américas y del Caribe, uno de los mayores encuentros de líderes, miembros del sector público y aliados de las comunidades diversas y que aconteció en la Ciudad de México. El encuentro es un espacio propicio para tejer alianzas significativas, acuerdos fundamentales para poder resistir al odio y promover un ambiente de respeto y aceptación en los congresos y gobiernos. En el evento impartió la conferencia anticipando lo que nos esperan los próximos dos años y nos comenta su experiencia. Fue un ejercicio súper empoderante porque pudimos conocer pues lo que está pasando en otros países, por ejemplo Brasil que tiene una bancada de personas abiertamente LGBT en el Congreso Federal, en el Senado, en los cabildos de las principales ciudades como Río y Sao Paulo. De cara a las próximas campañas electorales, el director nos habló de la importancia de la representatividad diversa en las próximas elecciones y de los avances que son una realidad en torno al tema legislativo. Jalisco apenas hace unos días se aprobó una legislación, una reforma al Código Electoral del Estado que establece un piso mínimo para que todos los partidos políticos presenten candidaturas de personas abiertamente LGBT, tanto al Congreso del Estado como a los municipios y a las regidurías de los 125 municipios. Entonces los partidos por esta reforma se verán obligados a abrir sus puertas a las personas de la diversidad sexual y el reto que tenemos como población es justamente poder insertarnos en todos los partidos y garantizar que la agenda por nuestros derechos sea una agenda prioritaria en la agenda pública del Estado. En 2024 todos los partidos políticos van a tener que incluir a los grupos históricamente discriminados en sus candidaturas. Para Jalisco TV Noticias, Enrique Rico Cervantes.